No hay un pique de estrofe, de hecho la cindra es malísima Así que... Bien, la verdad ¿Por qué dirías que la cindra es malísima? Contra Triple Frontline y Brawl Me ha gustado lo que ha dicho Aquí la cindra es malísima, bueno cindra A ver, no tiene el peor matchup del mundo contra Taliyah De hecho es lo que quiere jugar, pero claro, en early game Que es donde la Taliyah te mete presión, el campeón no pega A partir del 6, te ha derrota Siempre, estar jugando en medios Sin movilidad, contra Rell Y luego En late te va a pasar que vas a querer meter la ulti A F-Real o a Guatalija y la va a parar Llegas a las dos apurado Bueno, pues vamos a ver qué tal, porque podría ser de nuevo El último partido del día de hoy Mañana volveremos también a partir de las 9 de la mañana Jueves A las 9 Arrancaremos de nuevo con otro día más De los mundiales, de hecho sería Champions el tercer oficialmente, ya que el lunes No lo contamos, pero Va a ser el segundo partido Es este, en el que BDS juega En el LoL Park y de momento Las sensaciones son buenas A ver si es que Juegas en ese estadio y de repente Te creces No eran los coreanos, ¿no? Era el LoL Park Esa es la clave No creo mellado que BDS sea el DRX de este año Cuidado, ¿no? ¿Cómo serían las skins de BDS? Estarían guapas, ¿eh? Los colores de BDS molan, ¿no? El rosa, el azul y el blanco No, es que yo lo pregunto, ¿eh? ¿Tú estás seguro de que Adam no es mejor que Bino que 3-6-9? Es que, escúchame, ¿has visto la partida de Darius? Ya, ya Es verdad A ver un poco de qué opinaba la gente A mí me gustaría ver a Bino 3-6-9 contra Esparda Pero por desgracia creo que es algo que no vamos a poder ver Espera Me pone uno Si BDS está haciendo esto Y os carga peor a BDS Dándole campamentos en caso de que quiera buscar alguna jugada SEO que va a rotar ahora para ver si está Binge por ahí Se quiere llevar también el escurrizo Mucho cuidado porque le está esperando a Gastar W Y este pues es una aliada porque se ha bajado de la montura Mientras tanto podría aquí buscar la acción el equipo de Team Wales A ver qué se mete a SEO El francés que tiene el destello Podría escapar en cualquier momento Nuke quiere pegar al otro lado SEO que no ha flasheado ¿Por qué no ha flasheado a SEO? No, estaba esperando yo creo a la trampa de Nuke Pero Nuke no tenía maná No se han entendido bien aquí el jungla Es que no estará por ahí No mellado Pero lo que está buscando realmente es el dragón Ha intentado a Binge gankear también Pero fallaba el gancho El support de Team Wales Vi que estampaba esa línea de dragado Contra la oleada Así que no ha podido iniciar Y el dragón es para BDS Si, la verdad es que va a ser el primer dragón del encuentro A pesar de que Lavrov quiere seguir aquí tradeando Colocaba el mordir Es que me ha dado mucho cuidado Recibió el Ignite por parte de Bye Ay, 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 ay Y Lavrov se va a acabar muriendo Kill ahora mismo rápidamente Para Nautilusio Que tiene destello Ahora sí que lo gasta Dos a c en el marcador Mil arriba para los vietnamitas El primer dragón eso sí Para Europa Ahora en cualquier momento Se o que sigue danzando aquí con Binge Alrededor de la zona del heraldo Está haciendo tiempo Rota también la podring del equipo vietnamita Mucho cuidado con este tradeo Porque le va a meter debajo de la torreta Adam Se come un torretazo Se echa para atrás Tiene que activar el dominus Dios santo Lo que pega también el propio Renekton Al activar la definitiva Y con el látigo de punta hierro Se va de nuevo El equipo vietnamita A buscar este heraldo de la grieta Cortar y trocear Cuidado con espada Que tiene que gastar el destello Flashea también Adam Va a sacar la kill Solo kill Hay acción en la jungla Mucho cuidado Llegaba la andana certera Por parte de Crown Y que era bastante buena Flashea ahora mismo Binge Cuidado con Nuk Se tiene que echar para atrás Ha muerto solo la jugada Lavrov que va a morir Gracias a por desatado Tiene que gastar también el destello El gancho así imperfecto Instinto asesino Kill sobre Nuk Doble kill para Sindra Liada de Europa En la zona del heraldo Adam ha sacado la solo kill Pero no puede hacerse el heraldo Una doble para Sindra Que se ha puesto las botas En esta jugada El heraldo va a ser igualmente Para Team B10 Pero oye En este minuto para el equipo De Team Waves Cosa que yo creo que ahora Se va a reducir Con estas placas Y espérate que no sea La primera torreta A pesar de que pinta Bastante complicado Son tres jugadores Contra uno Esparda que se tiene que echar Para atrás Y esto que huele A primera torreta Vamos a ver si va a ser así Finalmente Yo creo que sí Así que oro extra A favor de Europa Mucho cuidado Qué bueno El muro de tejedura Buscando el Predint Nunca aquí Completamente loco Corta y trocear Qué bien Adam Activa el dominus Dios santo lo que pega El cocodrilo El cocodrilo El cocodrilo Se acaba llevando El asesinato Shutdown para el francés Que está intratable Pero vuelvo a preguntar Champion 14 Estamos seguros De que este chaval Adam Francés Es un jugador Totalmente distinto Aunque sigue jugando Sus picks Y aquí contra Esparda Lo ha reventado Mellado Vamos a ver Crowney ahora Junto con Sheo Quieren robar el dragón Sería el segundo Para Team B10 Y lo roba Sheo Se lo queda Al jungla francés Mellado Segundo objetivo neutral Para Team B10 Aprovecha Team Wales Para sacar algo Aquí en la top lane Pero como mucho Es una placa Para Sparks Sí Va a sacar Incluso Espérate que no sea un poquito más Como tú bien dices Pero como mínimo Va a ser una Vamos a sacar también Una en la bot lane Un total de momento De seis Placas A Cuatro Es lo que Ha sacado El equipo De Team Wales Está bastante bien Otra placa más para Adam Que va volando Tú tienes que decirlo La serie de Adam Está siendo espectacular Sí que es verdad Aparte de que Efectivamente la serie de Adam Está siendo tremenda Entre la partida anterior Y esta Que ya ha recortado Mucha diferencia B10 Por no decir Que acaban de empatar Si me ha quedado el de otro O la partida Empieza a pintar ya fea Para Team Wales Espérate aquí Cuidado que quiere hacer Tiene cortadilitros De Adam todavía Si no me equivoco Madre de Dios Lo que pega Lo que pega Lo que pega Va a sacar la kill Pero No tenías tú nada Y el chupasangre Y todo ¿Qué ha hecho Ada? Ya Tenías tú ¿No? O lo ha gastado O mejor lo ha gastado La leda para pusear Igual lo ha gastado La web para pusear Y por eso le ha tirado El uno para un Artemis O porque tenía el limpiar Claro Porque tenía el limpiar Contra Gori Cuidado aquí Dios santo La brof Flashea Que bien la caza de griego No se va a quedar Estuñado Sí que está haciendo la brof Hay doble teleport Aparece Sparda Que se echa para atrás Aplica la pasiva De Brown Tiene que gastar Aquí el destello Crown y mucho cuidado Se tenía que Echar para atrás El AD Carry Del equipo de BDS Ante la jugada Que forzaba el equipo Bienamita también En la zona central No puede sacar la torreta Porque llegaba también Los refuerzos Por parte de BDS Alrededor de la midlane La rotación Que no era del todo mala Doble teleport De los top laners En la zona inferior del mapa Que finalmente Inhabilita la jugada Alrededor del midlaner Bienamita Podría ser para Vietnam Porque estaba queando No van a querer pelear Van a intercambiar Por la torreta La podling Lo que quiere BDS Es empezar a preparar El terreno De cara al dragón No queda demasiado Para que salga el dragón Tirar la torre de bot Sale el Drake Y tiene que rotar Team Wales Rápidamente Entiendo que plantar El heraldo en medio Para sacar la torreta Y si se queda Con el dragón Team BDS Pueden ser incluso Dos torres Aquí para Team Wales Vamos a ver Como juega el macro El equipo suizo Porque ya está Newk Aquí preparado Para frenar la presión Del equipo vietnamita Y sigue Adam Presionando la boldlane Mientras que ignora El dragón Team BDS Porque quiere defender Esta torre de la calle central Ojo con la cazada Sobre Sheo Mete el stun Se revuelve Utiliza también la W Para reposicionarse Cuando el heraldo Ya ha cargado Sobre la torreta Y le ha quitado Más de la mitad De la vida Esta torre de la calle central Pero es que Adam Sin necesidad de heraldo Le ha hecho lo mismo A la torre de tierras De la boldlane Sí La verdad es que No tiene nada de miedo Y lo ha hecho bastante bien En realidad Es cierto Que tiene mucho más valor La torreta de la calle central Pero no le ha hecho nada mal Mucho cuidado aquí Porque Glory Se va a comer el lockup Estaba en un pixel No podía hacer nada Dispersa a los débiles Se va a morir la kill Para Nook Primera para Talilla Primera para el francés En la partida Cuarta para BDS Y ahora sí que sí Esto va a significar Dragón Jugada redonda para BDS Espectacular Mellado Han metido a Glory Contra la pared No podía hacer nada Muro de la tejedora Por otro lado Estaba la Brock Con el inquebrantable Y le han hecho un sándwich Mellado Al midlaner de Team Wales Con Syndra fuera Obviamente el dragón Es para Team BDS A uno del alma Por delante en oro Aunque Artemis ahora Vaya a conseguir de nuevo La torre de la calle superior Y ponerse ellos por delante En cuanto al marcador global de oro Sinferamente las sensaciones Son muy positivas Para el equipo Ese calibrador de Sterak Así que a partir de aquí Va a ser mucho más sencillo Cuidado porque lo acaban de guardear Y Crowni Que se va a comer todo El combo Crowni que se ha confiado Crowni que se acaba muriendo Si ve ese lugar Porque no se echa para atrás Instantáneamente Bueno Jugada extraña de Crowni Que además no suele morir mucho Con el Real Y aquí ha caído fácil Ante la cafada de Team Wales Que tiene una compo Que está pensada para jugar A esto Alrededor de las cafadas O sea en Teamfight Lo decimos En late Debería estar más o menos Cómodo BDS Y más con la ventaja Que tenían en la calle superior Con el Renekton de Adam Pero Team Wales Ahora sí que está pudiendo Desplegar su juego Vimos a Yeragam Que juega en un estilo parecido De cafadas En este primer mejor de tres Que hemos vivido Alrededor de las nueve De la mañana Aquí como siempre En esta casa Mucho cuidado Porque la torreta La Midlane La va a tirar el equipo BDS Muy buen muro De la tejedora Por parte de Nuk Para asegurar la torreta La diferencia Que la recorta Sigue siendo 1000 de ventaja A favor del equipo Bienamita Mucho cuidado con Team Wales Porque podría buscar Ahora la acción Parece ser que no va a ser La idea Glory Que tiene Teleport Y podría llegar En cualquier momento Estamos en la zona Ya trágica Templándose Poco a poco El mapa Poniéndose más tenso ¿Por qué? Porque en la soledad Está disponible Champi Menos mal Que se va a vaquear ahí Que no le van a ver No te muestre Chaval Sigue estando Ahí van a tirar la torreta Pero Artemis Tiene mucho cuidado El instinto asesino Y van a forzar El 2 contra 1 Hordago Adam Que quiere gastar También la pelea El instinto asesino Artemis Que se come El instinto mucho cuidado Porque se podría acabar Meniendo tiene limpiar Pero no ha querido gastar Adam Que se va a morir Shutdown Que se queda Kaisa Y ahora eso sí Es trágico Ha tirado la torreta Pero es un 5 contra 4 De cara al Nashor Xeo sigue colado Ojo a la agafada Sobre Bingei Porque Xeo efectivamente Sigue colado Bingei que se hace invisible Coloca un guardián de control total Sabe que no está B10 En el varón Nashor Pero se le no va a Xeo Y la bro Ojo con el PP Se escapa Bingei Con la definitiva Pero esto es mucho tiempo Para Team B10 Han sacado la torre La torre mellado Da más oro que la kill El mayor riesgo Era que en esos 40 segundos Que Adam estuviera muerto Team Waves pudiera plantear Un Nashor Pero como estaba el resto De Team B10 En la zona del Nashor Va a salir ya Adam Que tiene TP Y ahora sí Has ganado el tiempo que querías Faltaban más de 2 minutos Para amenazar con el Nashor Tomo un dragón Yo saco la torreta Es un intercambio Que firma 50.000 veces BDS Artemis en el dragón Pin J Que va pero no del todo Por si BDS Empieza el Nashor Pero ahora en este momento Que tú sabes que están en Drake Limpias visión Y empiezas el Nashor Haciéndoles un trap Esa es la idea Bueno pues vamos a ver Porque empiezan poco a poco Pero es que está rotando Vietnam Porque se huele que Pero no tiene visión como tal Mucho cuidado Porque Adam está por la zona Va ahí que Puede gastar la definitiva Lavrov que va a hacer Deporterio de discoteca Está llegando Nukkart El muro tejedora Que puede ser bastante bueno Pero llega quizás muy tarde Vamos a ver si se inventa algo El muro tejedora Que va a separar al equipo De BDS De Team Waves Fíjate los carries Están al otro lado No pueden pegar absolutamente nada Es bastante buena Andana certera Mucho cuidado El Ordago sobre Lavrov Se tiene que echar para atrás Doble Stump Es muy bueno por parte de Sparda Pero se va a acabar poniendo Triple knock-up de Binge El problema es ahora BDS Pega lo que puede Nukkart Pero no va a ser posible Liadón del equipo europeo Va a ser Ace esto A favor de los vietnamitas Triple para Kaisa Puede ser una cuadra Binge que quiera asegurarse la kill Se la queda finalmente Diego Va a ser solo kill Ace 5 por 1 Y Nashor para Vietnam Se les complica la partida En pie Lo hemos dicho antes ¿No? No puede ser que pase en BDS Y Rainbow Seven La única posibilidad es que BDS Pierda uno de los dos mejores Sí Adam que se va a quedar aquí Con la oleada en la calle central Mientras tanto Siguen presionando a la Bodling Con el Nashor Amenazando también Diego En forma de invisible Cuidado con Seo Dios santo El pokeo es constante Por parte de Team Waves Adam que se vaquea Quiere limpiar Crown Y lo va a poder conseguir Buen salto para evitar El dispersalos débiles Andana certera Para tratar de pokear a Artemis Lo consigue Golpea también sobre la oleada Sigue esperando que pasen los minutos La ventaja que es clara 4.000 de oro arriba A favor del equipo de Team Waves Va a llegar el teleport A la espalda Contesta también el equipo de Benamita Mucho cuidado con Artemis No se muere Mucho cuidado Artemis que va a sobrevivir Dios santo Se queda muy tocado El stun es bueno Ordago Pero se va a morir ahora Esparda La kill para quien Se la va a quedar Crown 1 por 0 Buena defensa BDS Pero que lastima Porque Artemis Se ha marchado a nada Sí, daba shutdown Además no hay nada en el mapa Hubiera sido un shutdown De mil de oro Que no ha podido reclamar Absolutamente nadie Creo que la Brofi Va a pegarlo en otro ataque Y lo ha querido dejar Y sobrevivir Artemis Lo hemos dicho Era el mejor jugador Del equipo de Team Waves Va tremendamente fedeal No hay dragón No hay Nashor Son dos objetivos Que vienes de perder Y no ha reclamado Tampoco el shutdown Es un alquil sobre el casante Que no significa nada Binge que hace ¿Qué está haciendo aquí Binge? Se queda estuneado Ha perdido mucha vida Estaba también Artemis Por la zona Yo creo que por eso mismo Se veía un poco más fuerte Pero ha tenido que gastar Rampocorazones Y llevarse un pequeño Justo quizás En la zona y fior del mapa Vamos a llegar A la media hora de encuentro Champi sigue dominando El equipo bien a mitad A pesar de que Esa jugada ha sido A favor Que no está del todo Cómodo con esta talilla Dos ítems Para él Van a regalar Este segundo dragón No quiere pelear Ahora mismo El equipo de BDS Es el segundo dragón De nube consecutivo Para los viendamitas La ventaja Que está en 3.000 A favor de viendam Y no es que no quieras pelear Por el hecho del escalado Porque ahora sí Ya tienes al F-Real En tres objetos Y no estás mal Siguen los dos equipos Bailando alrededor del Nashor Con Crown Y en tres objetos y medio Tiene que vaquear también De hecho el tirador De Timmy 10 Creo que lo va a poder hacer ahora Sí, parece ser que Va a ser la idea Cuidado aquí Porque Tiene Guardian Angel y Artemis Van a poder cazar aquí a Adam El gancho que no llega Gracias a cortar y trocear De nuevo la visión Que favorece a Vietnam Y estamos viendo Constantemente este baile Cuidado porque ha baqueado Crown No sé que ha completado Porque justo nos lo han quitado Pero parece ser que el Nashor Va a ser para Vietnam Salvo que lo robe Ay, 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 ay Lo asegura Vietnam Y ahora hay que forzar pelea O como mínimo retrasar los backs Vamos a ver si pueden conseguirlo No va a ser el caso Pues bueno No ha muerto nadie Pero desde luego Esto no es bueno para BDS ¿No? Matar a Artemis en las peleas Nivel 17 Limpiar y destellos disponibles Ya no vale un flanco de Remington Escapa fácil De ello a la Caixa Y la partida ahora mismo Está en manos del tirador Viendamita, eh Si Artemis la lía Hay posibilidades para Tim BDS Si lo juega bien Debería ganar la partida El gancho no es el mejor del mundo Pero van a tirar aquí la torreta Gracias al demoler Que tenía casi antes En su runa Y a partir de aquí Situación trágica Han sacado la torreta Ya han abierto la base El equipo europeo Está disponible El dragón Que recordamos Va a ser el sexto Puede ser punto Arma también a favor del equipo Viendamita Y parece ser que se lo va a ceder De nuevo el equipo suizo No quiere saber nada de pelea Sigue buscando Late, late game Ya tiene sombrero mortal De Rabadón Talilla Esto sí que sí Es importante Y a partir de aquí La siguiente pelea Va a ser clave Vamos a ver si puede forzar Algo más BDS Pero a priori te diría Que no va a ser Viendamita La anterior han sido mil y pico Este es menos todavía Y esto es todo Por la gestión de la calle Cuidado con Adam Cuidado con Adam Se come todo el daño Vamos a ver si puede activar el Dominus Tiene que gastar el destello Activa la definitiva Pero va a sacar el asesinato Artemis Liadón histórico Un minuto sin Adam Un minuto en 4 contra 5 Va a ser torreta La botlinko mínimo Y a ver si no van a buscar Cerrar la partida Pues con esto sí que va a ser Bastante más powerplay Habías conseguido aguantar el Nashor Pero de nuevo una cazada De nuevo la falta de visión A Fgettingwell Saca una kill importantísima Sobre Adam Que no va a estar en los siguientes 40 segundos Y además cuando vuelva No tendrá el destello disponible Cae la torreta inhibidora de bot El powerplay del Nashor Que se acaba de triplicar Prácticamente en un momento Inicia Sparda Gol no cap Se equivoca con el inquebrantable Brown Han capado a la Brock Que tiene el muro al revés Eso sí ganan espacio Kill para Taliyak Acabado con Sparda Flash a Glory Poder desatado Acaba con la vida del millenar de TP10 Artemis que se viene arriba Ahora el inquebrantable Sí que es bueno Y andanada fertera Tiene que salvar la partida Crauny Se quiere meter Bin J Destello y Stun A punto de Kercheo Utilifar rompegorafones A un golpe Bin J Pero tiene el ángel de la guarda Tanque de Artemis Que también tiene el ángel de la guarda Crauny contra todos Crauny contra el mundo Ojo con Artemis Disparo místico Impacta Lo deja un golpe Busca otro Salta hacia adelante Llega el stun Ojo con Adan Que aparece Llega el teleport También de Renekton Por si le mete a la espalda Para buscar a los que quedan De Team Wales Intentando escapar El equipo viendamita Adan Que quiere esquivar el stun De Sindra Vivo tal oleada Lo gafan con el gancho Destello de Sheo Busca el knockout Vaya stun de Sindra Cómo lo está jugando Glory Llega la andanada fertera ¡Noooo! Sobrevive Artemis Otra vez a un golpe Lo siguen persiguiendo Se queda vio Otro stun de Sindra El gancho al muro A un golpe Adan Que sigue chaseando Nautilus Que no debería de morir Mellado Se escapa a Team Wales A punto han estado de caer Pero yo creo que Para los intereses de Team Wales Se ha hecho una afimitarra Mercurial a Artemis Y ha vendido al ángel de la guarda Sabiendo que el mayor riesgo Que tiene es el stun de René O la pasiva de Brown Que también podría ser clave Como tú dices Mucho cuidado aquí Porque se ha podido calentar Ahí, ahí, ahí Que está haciendo Adam Mucho cuidado Llega Lordago Coloca el inquebrantable Se puede morir Lavrov Esto que es una aliada De nuevo 4 contra 5 Adam que se puede morir Instinto asesino Adam que cae 3 contra 5 Que hace Crown Y ha salto para adelante Se ha equivocado Se va a acabar muriendo Y esto va a ser partida Ahora sí que sí Va a perder Europa Primera partida de BDS Primera partida que pierde BDS No ha tardado mucho en empezar Si contamos la de la roda anterior Pues sí Pero es todavía La primera serie del equipo suizo En el Mundial Y se estaban enfrentando Al segundo Si vietnamita New que intentaba defender Con el muro de la tejedora A la desesperada Es una partida mellado En la que BDS Ha cometido Una infinidad de errores Y al final Se termina llevando El equipo vietnamita De Team Wales Desastre absoluto Este segundo mapa No sé si por la falta de tensión O muy bien por qué Pero Team BDS Ha jugado un midgame Bastante malo